Y eso, uh, uh, uh Eres el calor, y mi miedo del amor de tu corazón Recibida ese amor, que es mi amor, renaldo mi corazón Y ese calor, y mi miedo del amor de tu corazón Recibida ese amor, que es mi amor, renaldo mi corazón Palmas, palmas, palmas arriba La palma, y la palma, y la palma, y las palmas arriba Arriba los brazos arriba las piernas arriba Arriba nos arriba Arriga con la rida Bien y vuelto Y la parte sin la Y la vuelta Y la vuelta Y la vuelta Como se le comodice Así Así Sobre Y la chora Y la chora Para todos en el sol De mi genero ¡Vamos! ¡Un, dos, tres! Dame cervecita, la canción que me voy a ver Para no olvidar mis penas que me hace subir Dame cervecita, la canción que me voy a ver Para no olvidar mis penas que me hace sufrir Quiero más cervecita, porque soy desesperado Quiero más cervecita, para devorarte Quiero más cervecita, porque soy desesperado Quiero más cervecita, para devorarte Quiero más cervecita, porque soy un mismo Quiero más cervecita, porque soy desesperado Para olvidar mis sueños que me hacen sufrir No me dejes de quitar las cosas que quiero beber Para olvidar mis sueños que me hacen sufrir Quiero más felicidad porque soy esperado Quiero más felicidad para no racharme Quiero más felicidad porque soy esperado Quiero más felicidad para el amor y la palma de salud Y la palma, y la palma, y las palmas arriba Los brazos arriba, los palmas arriba Aliva, aliva, arriba, arriba, arriba Aliva, arriba, arriba, arriba Bienito, bienito Y la vuelta, y la vuelta Y la vuelta, y la vuelta, y la vuelta Sí, 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 sí Receta la pasina, receta Como se ve como dice Bovino Sube Eso Mi maría, mi maría, mi maría Siempre, siempre Entendido Y suba Receta Alguien dice Como Regresando a mi amor Lo siento que por ti Cuenta que tú tanto lo de amor Si No me gusta el alcohol Desde el que me encuentro a qué Como María, si miramos Peñarito Como María, ruida De un poquito Como María, si Me 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 María, te María, te María Me María, me María Y María, por María Porque Mujerito De un poquito De un poquito ¡Mujerito! 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 y y y y y y y Chau, 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 chau. Chau, chau.